Esperamos que estamos a la altura Estas cosas modernas El estero vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en alma a vida Una triste belleza Traigo enredada en alma a vida Una tristeza Me acusas de no creerde No digas eso Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Él es mi destino Que me tendrá el camino De un sueño lejano y medio vida Soy peregrino De un sueño lejano y medio vida Soy peregrino De un sueño lejano y medio De un sueño lejano y medio Y sigo penando Y cuando debo quedarme vida Me voy andando Y cuando debo quedarme vida Me voy andando A veces A veces Según ritmo Llego cantando Y sin que nadie Y sin que nadie lo sepa vida Me voy andando Y sin que nadie lo sepa vida Me voy andando De un sueño lejano y medio vida Soy peregrino De un sueño lejano y medio vida Soy peregrino De un sueño lejano y medio vida Soy peregrino .